SONIDO RAYAS TENGA ¡Ay güey! RAYAS TENGA SONIDO RAYAS TENGA RAYAS TENGA RAYAS TENGA ENCABINA ENCABINA ES ARRAEL CUAUTLE PREPARENSE porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente todo principio tiene un fin y ha llegado el momento es hora de bailar es hora de disfrutar Con la mejor música, una iluminación espectacular y el sonido profesional Este es el momento que todos esperaban A partir de ahora, se arma el desorden total Para la música, DJ Y ahora, todo el mundo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Directamente, desde San Miguel Chosla Sonido, Rey Azteca ¡Ay, güey! 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 ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala!